Bueno, muy bien, seguimos aquí en su magazine El Desenguallave, el original y tengo aquí unos invitados muy especiales, tengo aquí unos invitados que hemos querido, que he querido particularmente traer a la mesa de trabajo del magazine El Desenguallave, porque pues hemos querido compartir con todos los televidentes un tema que de verdad para algunas personas está, digámoslo así, manejándose de una manera muy, muy diferente. Y pues tengo aquí en las instalaciones del magazine El Desenguallave a mi amigo Fernández Barco y al señor Nelson Jiménez. Y el motivo de la visita de ellos es dar a conocer sobre una situación un poco delicada, una situación un poco, digamos, preocupante que se está presentando en una seccional, en un servicio, como lo es el servicio de sanidad de la policía en el departamento del Cauca. Entonces vamos a hablar con ellos un poco sobre esta inquietud, este problema, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sucede en esta seccional de sanidad aquí en el departamento del policía de Cauca. Nelson y don Fernández, bienvenidos a su magazine El Desenguallave. ¿Cómo han estado? Gracias, buenas tardes. Muy bien, mi nombre es Fernández Girón Barco, presidente de la Liga de Usuarios de Sanidad de la Policía Nacional. Gracias, Félix. Pues mi nombre es Nelson Jiménez, soy usuario de la Sanidad de la Policía Nacional y la verdad, gracias por invitarnos a exponer la problemática que en este momento estamos atravesando. Bueno, muy bien, eso es importante, que la gente conozca ya con las personas que de verdad tienen que estar de pronto casi diariamente o muy seguidamente estando en este tipo de situaciones que se presentan. ¿Cuál es verdaderamente, cuál es la situación real de sanidad del departamento de policía de Cauca en estos momentos? Bueno, la situación de sanidad del departamento de policía de Cauca en el momento es caótica, no hay atención médica, ni contratos con los hospitales San José y Susana López de Valencia de esta ciudad, no hay órdenes de apoyo, cosa que los usuarios estamos padeciendo por esta situación. ¿Desde hace cuánto están en esta situación, Nelson? Bueno, la verdad es que, pues como se presentan las situaciones a cada uno personalmente, yo en concreto tengo un problemita desde hace unos dos meses, no he podido conseguir cita, quieren enviarme para Cali y así, pero en términos generales la problemática ya unos seis meses que se ha ahondado, se ha profundizado. ¿Esta situación venía desde hace tiempo atrás o fue últimamente que se está como acentuando más? Sí, hace ya más o menos año y medio que venimos con esta problemática, realmente se nos está recortando el presupuesto y ya estamos oficiando al señor director de sanidad, el general Ate Ortúa, para que tome cartas en el asunto y a las diferentes entidades en la ciudad de Bogotá, porque esto debe ser conocido a nivel nacional. Bueno, en esos momentos si un usuario en el Departamento de Policía Cauca en Sanidad quiere tener una atención con algún especialista, ¿no la puede tener? En el momento no hay atención con el especialista, se obtiene la atención con el médico general y nos envían por ejemplo a una institución donde nos dicen que volvamos a la vuelta de uno o dos meses porque realmente no hay esa atención que merecemos. Bueno, el problema en sí, Nelson, ¿cuál es el problema en sí? ¿Por qué hay este problema de falta de especialistas, de citas, de órdenes de apoyo? ¿Cuál es el problema? Bueno, la problemática en el fondo es el recorte de presupuesto. Mire que yo hice un estudio, un análisis con un soporte que precisamente nos suministró muy gentilmente el jefe de sanidad, en el que en el año 2016 asignaron para sanidad un presupuesto de 9 mil millones de pesos y para el año 2017 asignan 7 mil 440 millones. Se recortó aproximadamente un millón 560 mil, mil 560 millones, si no estoy mal. Entonces eso no se justifica porque es que los usuarios en vez de ser menos cada día somos más, pues con el personal y sus familias. Entonces esa es la problemática en sí. La problemática en sí entonces básicamente es presupuesto, es cuestión presupuestal, que no se ha podido asignar un presupuesto adecuado para cada dependencia de sanidad. Vienen con ese problema hace año y medio. En este año que viene, en este 2018, se supone que ya el presupuesto está asignado para este año. ¿Han tenido ustedes alguna, digamoslo así, han podido hablar para que este presupuesto se incremente para el año que viene? A ver, hasta el momento no se ha dicho sobre el presupuesto de 2018. Aparentemente viene una cantidad para terminar este año, pero realmente, pues, hablemoslo así, son paños de agua tibia, porque con esto no se genera atención básica, atención especializada. Bueno, si usted quiere tener alguna referencia sobre este tema, puede llamarnos a la línea telefónica, 820-6161, puede llamarnos también o enviarnos un mensaje en WhatsApp al 315-579-7279, y con los amigos de Sanidad del Departamento de Policía Cauca. Las directivas aquí a nivel regional, ¿qué comentan? ¿Qué dicen ellas? A ver, realmente no tenemos respuestas efectivas. Efectivas. Prácticamente nos hemos reunido en varias ocasiones con el señor jefe de Sanidad, pero no tenemos una respuesta que quedemos satisfechos. Bueno, ya he visto que han estado haciendo algún tipo de manifestación en unos plantones, unas, digamoslo así, unas actividades que ya quieren como sensibilizar mucho más a los usuarios de Sanidad. Sí, efectivamente, lo que pasa es que ocurre, que le comento, Félix, que en este momentico somos 12.610 usuarios en la Policía Nacional a nivel Departamento del Cauca, y nosotros los hemos citado, mire, todos tenemos problemas de salud, pero la gente, mientras no sufra en carne propia esos dolores, no se apersona. Entonces, allí hemos estado 30, 40, pero lo seguiremos haciendo mientras la problemática siga, allí estaremos frente a Sanidad, y si no nos solucionan, pues nos tocará tomar medidas de hecho, porque es que no se justifica, ya se han presentado casos graves, en este momento, pues me cogieron por sorpresa, no tengo los soportes, pero sí se han presentado casos graves de personal que ha ido a solicitar el servicio y no, no se lo dieron, y por ahí tengo entendido que hay hasta un suicidio, no puedo probarlo en este momento, pero sí me han comentado que se suicidó porque le diagnosticaron cáncer, fue a pedir el servicio y no, que no se lo dieron, entonces cogió el arma y se suicidó. Entonces, no estoy en este momentico, como le digo, Félix, en condición de probar esa situación, pero esos son los rumores de la familia, y no sé qué medidas irán a tomar respecto a estas fallas en la prestación del servicio médico. Bueno, bien, entonces, estamos aquí con la gente de la Liga de Usuarios y también uno de los usuarios del Servicio de Sanidad del Departamento de Policía Cauca. Ustedes han hablado de pronto también con la Superintendencia de Salud, han enviado algún comunicado así a algunas personas a distancia del Ministerio de Salud para informar sobre este caso. A ver. Perdón que lo interrumpa, dicen que por ser un régimen especial, la sanidad de la policía tiene otro tipo de manejo, no sé si eso será así. Bueno, en el momento estamos en conversaciones con la Superintendencia de Salud, primero para obtener la personería jurídica, que nos dé vida a esta asociación que pues realmente es nueva y estamos trabajando en ello. Además, pues estamos pidiendo la colaboración de todo el personal afiliado a Sanidad Cauca, Policía Nacional, para que se hagan presentes en los plantones del día lunes. El día lunes estamos haciendo plantones de 8 a 10 de la mañana y queremos que se concienticen, queremos que estén al pie de nosotros para poder exigir nuestros derechos, ya que han sido violados nuestros derechos como personas, como seres humanos y como personal pensionado de la Policía Nacional. Bueno, muy bien. Seguiremos más adelante hablando un poco más sobre esta situación un poco delicada, un poco preocupante que se presenta, repito, en la sanidad del departamento de Policía Cauca con los invitados en especiales que tenemos en la tarde. Vamos con unos cortos mensajes y seguimos con un corto video y seguimos con más comentarios en esta etapa especial de su magazine, el de Cenguayave, el original. Concesionario Alumbrado Público de Popayán Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público, se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias, se han iluminado 153 escenarios deportivos, se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. La quinoa, alimento de alto valor nutricional, recomendado por pediatras y nutricionistas para niños, madres gestantes, deportistas y adulto mayor. Consíguela ahora en un solo lugar. Tienda Quinoa Popayán, calle Cuarta con segunda esquina, centro histórico, teléfono 310-522-3043. Somos distribuidores autorizados de todos los productos elaborados con Quinoa del Cauca. Todos los actos de la vida son previsibles, pero la muerte no. Es por eso que en los momentos difíciles, funerar en la ermita siempre estará ahí para asistirlo. Ofrecemos planes de previsión exequial a nivel nacional, con servicio de cremación, cortejo fúnebre, transporte para acompañantes, inhumación y todo lo que necesitas en esos momentos difíciles. Afílese nuestros planes. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Tu vida va encerrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que solito garantía. No quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente lo brindas a mí. La, 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 la. Mis ojos no se cansan de mirarte ni mis labios de besarte y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque me nubla el egoísmo tu dulzura cariño que por grande me diluco por santamente tu corazón. No quiero que tu amor sea como el mío No quiero que tu amor sea como el mío que los celos me confundan para sentirme feliz. Tu vida va encerrándose en mi vida Y hoy si quiero un gran cariño Besorito para ti No quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente te lo brindará a ti Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Que rumble el egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me diga loca Forzándome en causar en tu corazón La, 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 la Yo quiero que tu amor sea como el mío Que los celos me confundan Para sentirme feliz La, 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 la Bueno, muy bien, seguimos aquí en su magazine El Desenguallave, el original A través del canal 3D Cable Cauca Por aquí tengo Una, digamos así Información muy especial, estamos con el auspicio comercial También de Central de Finca Raíz, Inmobiliaria Segura En la ciudad de Popayán, Central de Finca Raíz Queda en pleno centro de la ciudad de Popayán En el tercer piso del Banco Avevillas Oficina 303, Central de Finca Raíz, donde usted pueda arrendar Vender su casa También puede comprar la casa De su preferencia, todo lo puede hacer Con plena seguridad, Central de Finca Raíz Inmobiliaria Segura en la ciudad de Popayán Y Central de Finca Raíz está vendiendo Oficinas, está en el centro Empresarial Íconos, mi querido Guido, vamos a ver el centro empresarial Íconos, ya lo vamos a ver, vamos a cambiar Aquí la imagen para que podamos Observar el centro empresarial Íconos Que es el primer centro empresarial de la ciudad de Popayán Que está ubicado en el lote contigo La policía metropolitana, ya empezó construcción El centro empresarial Íconos Diagonal y Edificio Antonio Nariño Contará con 12 locales comerciales 94 oficinas, 30 aparcaderos De visitantes, sala de espera En cada piso, auditorio empresarial Sala de juntas, iluminación LED Planta eléctrica total, dos ascensores Internet de alta velocidad Entre otras ventajas, otras oportunidades El centro empresarial Íconos El primer centro empresarial en la ciudad de Popayán Y que está también Pues de la mano con Central de Finca Raíz Su inmobiliaria segura En la ciudad de Popayán Bueno, muy bien Seguimos aquí con los invitados especiales De la Liga de Usuarios Del Departamento de Policía Cauca De la Sanidad Del Departamento de Policía Cauca Y pues ellos también Quieren hacer extensiva la invitación A que más personas se unan a esta liga Para que puedan tener de verdad Un peso más fuerte Ante las reclamaciones que están haciendo Don Barco Sí, a ver Hacemos una invitación especial A todos los afiliados A Sanidad de la Policía Cauca Con el fin de que nos acompañen En los plantones que estamos Llevando a cabo los días lunes De las 8 a las 10 de la mañana Entonces los invitamos Para que unidos Hagamos la fuerza Y exijamos nuestros derechos Ya que esto no es un regalo De la Policía Nacional A nosotros nos Descuentan por nómina Mensualmente Una cantidad de pesos Y que estamos prácticamente Aportando más nosotros Los afiliados Que el mismo gobierno Entonces estamos pidiendo Pues al gobierno nacional Que fije los ojos En el Departamento de Policía Cauca Es un departamento Que fue azotado Por la delincuencia Comuna organizada Y que en el momento Todavía tenemos problema En esta situación Entonces tenemos que unirnos Para exigir nuestros derechos Como es el derecho a la salud Bueno, muy bien Esta problemática Es en toda Colombia O solamente aquí Ustedes que han escuchado Solamente aquí en el Cauca O también en otras sanidades En los departamentos Policía habrá también La misma problemática Bueno, la verdad es que Yo he escuchado que En el Huila Están bien Respecto En el Huila Pero he escuchado Comentarios No me consta Pero en términos generales El problema Es en todo el país A nivel Policía Nacional Bueno, entonces Desde estos micrófonos Queremos hacer extensiva De pronto la invitación También para que Ojalá Se pueda arreglar Esta situación Tan Digámoslo así Tan delicada Con que tienen los usuarios Félix Yo No como directivo De la Liga de Usuarios De Sanidad Sino como usuario Como persona natural Que soy Yo sí Hago un llamado Al señor presidente De la República De Colombia Al señor vicepresidente El general Naranjo Quien fue director De la Policía Nacional Al señor ministro De Defensa Al señor Ministro de Hacienda Y al señor Ministro De Salud Al director general De la Policía Nacional Al director de Sanidad De la Policía Nacional Y a todos Los altos Dignatarios De gobierno Para que Traten De decirle Una vez por todas La problemática Que está Padeciendo Los usuarios De la Policía Nacional No solamente Aquí en el Cauca Sino considero A nivel de otros Departamentos Es injusto Es inhumano Pienso yo Que mientras Vivimos El posconflicto Y a algunas Personas Que combatieron A las A las entidades Públicas Y al gobierno Por más de 50 años En este momento Tengan más garantías Que nosotros En este momento Nosotros estamos Mendigando Un derecho fundamental Como es la salud Yo sí le hago un llamado Al gobierno nacional Para que ponga los ojos En este En este tópico De salud Y también Hago un llamado A todos los usuarios Si el personal activo No puede participar En estos plantones Hago un llamado A sus esposas A sus padres A sus hijos Para que Unidos Podemos conseguir algo Pero así Desunidos No hacemos nada Yo sí hago un llamado A todos Porque Si no nos solucionan Esto se va a volver Un caos Y nosotros No podemos vivir Pasivamente Mientras se nos atropellen Nuestros derechos Para el señor Barco Para allá Ponto Y terminando la entrevista ¿No se plantea Ninguna solución Para estos meses O sea Los contratos No van a seguir No va a haber más servicios Con otros hospitales No va a haber Órdenes de apoyo No va a haber De pronto Alguna adición Presupuestal Como estaba escuchando A ver Por el momento No hay contrato Con los hospitales Que nos han atendido Rumores Hay Que llegará Un dinero Para tratar De Pagar deudas Que hay con estos Hospitales Y hacer Un nuevo contrato Realmente Como dije En parte anterior Estos son Paños de agua tibia Puesto que son Dineros que no alcanzan No alcanzan Para cubrir La totalidad De los problemas De un servicio Óptimo En su salud Así que vamos a hacerle Seguimiento a esta nota Vamos a ver esto Cómo se sigue proyectando Porque la idea es que Y es un derecho Como usted lo dice Nelson Fundamental De todos los ciudadanos De todo colombiano Tener un servicio Óptimo De sanidad Un servicio Óptimo De salud Muchas gracias Por estar aquí En esta entrevista En su magazine El Desenguallave Tenga la seguridad Que seguiremos Haciendo contacto Con ustedes Y haciendo ese Seguimiento A esta nota Tan especial Nelson Y el señor Bueno Amigo Félix Un agradecimiento A usted Y a este programa El Desenguallave Quedamos muy Muy agradecidos Porque nos han dado La oportunidad De informarle A la comunidad En general Los problemas Que estamos padeciendo En la cuestión de salud Muchas gracias Amigo Félix Gracias Félix Por permitirnos Verdad Exponer nuestra problemática Y que la estamos sintiendo En carne propia Pues Mientras uno esté alentado No siente mucho Pero hay personas Que están Ya agonizantes Y que no le expresen Eso es indignante Muchas gracias Félix Bueno Muy bien Y entonces Seguimos aquí Con este Haciendo Seguimiento Estas noticias Especiales Estas notas Que de verdad Vale la pena Seguir resaltando Porque son Digamoslo así Situaciones Que a lo mejor La gente no conoce Pero mire Son gente Que está padeciendo Que está teniendo La oportunidad Digámoslo así Como lo dijo Don Nelson Esa oportunidad De estarle casi Mendigando Un servicio De sanidad Y no se justifica Con las personas Que han tenido Tanto compromiso Con Colombia Con Popayán Y con el Cauca Muy bien Nos despedimos A esta hora Ya de la tarde Con la dirección General De don Darío Quintero La cordialista Antigua De don Guido A su amigo Ustedes Feliz Solarte Le dicen Sigan ahí En su Magazine El próximo viernes Tenemos una invitada Muy linda Muy especial Los invito A que la veamos Mi querido Nelson Mi querido Señor Barco Va a ser Lady Juliana Va a estar aquí También También Entrevistando Y vamos A ver Los aportes Que tienen En cuanto a la música En este Género Especial Chau Chau Muchísimo Seguimos En sintonía